Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo 40 y tu 20 Que yo soy otoño en tu vida Y tu eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema 40 y 20 40 y 20 Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente 40 y 20 40 y 20 Toma mi mano, camina conmigo Mirándome frente Para todos esos amores incomprendidos No importa que a mi no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo 40 y tu 20 40 y 20 Que yo tengo muchas vivencias Y tu tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud Y mi experiencia 40 y 20 40 y 20 40 y 20 Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente 40 y 20 40 y 20 Toma mi mano, camina conmigo Mirando de frente Bravo, bravo, bravísimo, bravísimo Ay Dios mío, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Cuarenta y veinte, Ornella, cuarenta y veinte Es el amor, lo que importa y no, lo que diga la gente El amor es libre, el amor no importa la edad, el amor es libre E independiente E independiente o no, Irving Así es, el amor traspasa fronteras, es un sentimiento muy maravilloso Y también es una decisión que cada uno de nosotros tomamos